Y quiero que me recuerdes otra canción que nos hacía cantar Y esa que nos decía que algún día la vida tenga que llegar Y no, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero y yo te di Para siempre, para que te acuerdes de mi Adiós, estoy muy triste, tú me estoy, que tú te cuides Te oyó nuestra canción, para que nunca nos dejáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir los dos No pude hacerte yo feliz, me voy, pero me llevo yo de ti El amor que por mí yo sentí Buscar y ser